Cuando a mí me agarran, me agarran frente de mi trabajo, estoy lavando yo mi camión, donde yo oigo la bulla, yo me salgo allá a la orilla de la carretera, como donde yo trabajo, queda a la orilla de la carretera, entonces yo me salí a la pista y miré que estaban tirando bombas, morteros, y la patrulla andaba en una camioneta, y cuando yo sentí era que me tenía después un policía agarrándome a golpe y dándome con uno a mansabolo y me treparon a la camioneta y me tuvieron ahí, después me pasaron a un bubo y me tiraron boca abajo. Después de eso, a la hora, lo montaron en una buceta y lo mandaron para Juigalpa y de Juigalpa lo mandaron para acá, a Managua. ¿En algún momento te hicieron alguna entrevista? Solo aquí en Managua. ¿Allá ni los datos te pidieron o si te lo estudiaron los datos? Sí, mi nombre pidieron solamente. ¿Nombre y cédula? Sí, pero como no tengo cédula. Ah, ¿y en el chipote cómo estuvo? Ah, y solo me agarraron, donde lo sacaron a investigación, a mí me agarraron, dale, dale, apurate, me decían, y me agarraban el golpe aquí en una costilla. ¿A dónde? Ahí en el chipote, donde lo sacaron a investigación. ¿Por, este, cuando te entrevistaron? Sí, cuando me sacaron de adentro, de la celda, me agarró un policía, dale, me decía, apurate, me decía, camina ligero, me decía, me agarraba golpe. Ah, ¿y en el momento que te estaban entrevistando, te gritaban, te decían que quisieras algo? No, solo me preguntaban que qué hacía, que qué había mirado yo, que si no andaba armado con garrote o con algo. Entonces yo lo que les dije es que yo estaba en mi trabajo, y como yo miré la gritería allí, entonces yo ahí me salí a ver, y ya me, también salí en... Ah, y mira, ¿qué fue lo más feo que vos recordás de toda esta experiencia que has tenido? Eh, de que como agarraban parecía allá y se armó como tipo un combate, dije. ¿Cómo? ¿Qué viste vos? Sí, y ahí tiraron balazos y todo, a la gente le tiraba un balazo. ¿Vos viste gente herida? Solo miré cuando agarraron a un muchacho que es del tule y lo agarraron, lo golpearon, le dieron con las chunchas de la... de la ACA en esto de aquí en las costillas, lo golpearon, lo tiraron al suelo y después le dieron con unos garrotes que caminaban. ¿Y del trato de la policía, qué fue lo más fuerte o lo que te gustó menos? Sí, y ahí de que lo agarraron y lo golpearon de puro gusto a uno, porque yo por lo menos yo no estaba metido en esa protesta. Sí, yo me salgo a ver porque ya, usted sabe que a veces uno es curioso y... ¿Cuál es tu nombre? Alfonso Rafael Espinoza Escobar. ¿Qué edad tenés? 17 años. ¿Y de qué comunidad sos? Del tule, frente a la barrera. Eso es lo que sea. Bueno... Sí, un mundo seshame.